Y al sonar de la caña, va a brindar a sus amores Eso es la soledad, la que goza de cumplirá Pensanera para un millón de calma Una pollera colorada, de aquí, de allá Y allá, porque la que puede estar Una pollera colorada, como mueve Mira como vaya la pollera colorada Una pollera como arasa negrita, linda Que rica y sabrosa que está Una pollera colorada, como mueve Para que lo vaya Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Mira que rica Mira que rica Mira que rica Que rica y sabrosa Que rica y sabrosa Mira que rica y sabrosa Ah, lleno de canta soledad Yo me siento contento Porque con tu movimiento Es inspiración en la venta Y en el congreso Mira que rica y sabrosa Y ahora la pimienta A los papayos del corte, de calma Que supo de la corona, de aquí, de allá Y allá para acá qué buena está Polera, polera, colera, como baila Mira como poco ver, la poñera, colera Polera, polera, como rosa negrita Qué buena, esa blusa, qué rica que está Polera, polera, un saludo Porque ahora mi país Colombia quiero dar Polera, polera, colera, como rosa Ven y coningos ya ilusos Otra y en tu vida Polera, polera, polera Polera,олera, Pinkton Polera, polera, ¿qué dalla comma probada ¡Vamos! ¡Vamos!